Hola, saludos nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otra noticia más en relación con el mundo de la Fórmula 1 y bueno, porque como sabemos McLaren va a dar al español oriundo de Barcelona, o sea Alex Palou, otra oportunidad de la Fórmula 1 para este mismo año 1023 y bueno, nueva oportunidad para el ganador del campeonato Indycar en la Fórmula 1, así lo confirmó Zach Brown porque Alex Palou va a disputar unos entrenamientos libres de Fórmula 1 y bueno, sin más que decir vamos a hablar un poco de aquello bueno, bendito problema tiene Zach Brown, el CEO de McLaren Racing, posee dos pilotos titulares en la Fórmula 1 posee dos pilotos oficiales en la Fórmula 1 en pleno estado de forma, mientras que su actual piloto reserva está extendiendo su dominio en América y bueno, tarde o temprano se va a ver al español Alex Palou subirse al monoplaza MSL 60 aunque sea por el momento para unos entrenamientos libres como yo, como ya lo hizo anteriormente la temporada anterior en Austin y bueno, el líder con soltura del campeonato Indycar no es el único piloto disponible en la órbita de Brown el piloto mexicano Patricio Howard o Pato Howard, como quieran decirle, perteneciente al programa ya refundado como de jóvenes pilotos de McLaren también aspira a competir en la Fórmula 1, tanto Alex Palou como Pat Howard tendrán una oportunidad en el segundo tramo de la actual temporada según comentó el mismísimo Zach y bueno, todavía no hemos tomado una decisión final pero tenemos que usar novatos en los entrenamientos libres, eso confirmó el director ejecutivo de la marca McLaren quien indicó cuándo va a ocurrir y bueno, una vez acabe el campeonato Indycar en septiembre en Laguna Seca veréis a Alex Palou y Pat Howard en el entorno de la Fórmula 1 bueno, así tanto el piloto español como el piloto mexicano suman papeleta para seguir acumulando kilometrajes en la Fórmula 1 gracias a la marca McLaren y bueno, sobre todo Palou que es el claro dominador en el certamen estadounidense de monoplaza si se encamina a su segundo campeonato, esto abre las puertas precisamente de la categoría reina del automovilismo mundial más si cabe que a un Alex que le costaría mucho rechazar un asiento a la Fórmula 1 y bueno, pese a que Lando Norris y Oscar Piastri están rindiendo un gran nivel en esta actual temporada 2023 Brown no descarta encontrar un asiento a los pilotos de su academia y bueno, no veo ninguna razón para decir lo contrario no tenemos un espacio disponible para ello pero estoy absolutamente convencido de que ambos tienen un potencial para la F1 bueno, el estado de forma de Palou esta temporada nos sorprende pero sigue siendo impresionante domina en IndyCar donde normalmente no se puede dominar y Pato también puede convertirse en campeón, eso señaló el mismísimo Saki bueno, en el próximo otoño europeo en que se sabrá en qué circuito va a participar el piloto estrella precisamente de América de América en al menos una práctica libre de Fórmula 1 junto con el resto de la parrilla oficial y bueno, con esto me despido, adiós, que me fuera, chao